Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Y como siempre digo, pedazo de vídeo el que hoy os traigo, pero hoy no es broma. Bueno, nunca es broma, pero hoy es el pedazo de vídeo más grande que habéis visto en el canal. Porque hoy retomo la serie Bicolecciones, ya sabéis, esa serie donde os muestro las mejores colecciones de los suscriptores. Y la verdad es que para esta vuelta, pues hemos vuelto por todo lo alto. Porque la colección que hoy os traigo, madre mía, la colección que hoy os traigo. No hablamos de decenas de navajas, no hablamos de cientos de navajas, hablamos de miles de navajas las que hoy vais a ver aquí en Bicolecciones. Y es que hoy viene a divertirse una de las personas, uno de los coleccionistas que más esperabais que apareciera en esta serie. Hoy, aquí en Vic Spain, el amigo Mau Match. Hola, soy Mauricio. También me conocen como Mau Match y soy de México. Hoy les vengo a mostrar parte de mi colección en Bicolecciones. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo empecé a coleccionar hace aproximadamente 12 años. Antes de ser coleccionista, fui un simple usuario. Pues, ¿qué les cuento? Yo entré por la puerta grande. Siempre porté una Switchamp desde mi primera vez. Algo parecido a esta, aunque ya no traía ni la navaja y las cachas estaban rotas. Ahora ya no la tengo, pero tengo algunas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué colecciona Vitorinox? Es algo simple. Son las mejores herramientas y multiherramientas que hay en el mercado. Tienen una gran variedad de tamaños y eso hacen que mi día a día sea más fácil. Se vuelven una extensión de mis manos. Bueno, pues mis historias más preciadas creo que todo el mundo lo sabe. Son los trabajos de mi amigo Antonio Montejano. Ya sea por algo sentimental o por su valor económico. Pero eso pasa en segundo plano. Por ejemplo, tengo una copia de la réplica que apenas acaba de salir, una colección que lleva mi nombre, que es la serie Mau Mach que me dedicó o simplemente esta, que lleva grabado mi nombre, Mau Mach. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! marca, la mejor multi herramienta del mercado, pues de las últimas Victorinoz que compré obviamente va a ser esta, la de VIXPain de 50 mil suscriptores que me acaba de llegar hace unas semanas que me acaba de llegar a ser esta, la de VIXPain de 50 mil suscriptores que me acaba de llegar a ser esta, la de VIXPain de 50 mil suscriptores que me acaba de llegar a ser esta hablas de 30 mil suscriptores Pues mi Víctor Rinox que quisiera yo tener Yo creo que tendría que ser esta La original De la oficial Muy difícil de encontrarla Pero por lo menos ahora tengo una réplica Pues mi combinación perfecta sigue siendo la Swiss Champ Pero yo le pondría la navaja principal Con apertura en una sola mano Y la que tiraría el descamador Que para mí no me sirve de nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en mi día a día Porto principalmente una Swiss Champ Puede ser esta o cualquier otro color No importa Y la mismísima Sentinel Esta si no la dejo por nada Son mis dos principales Y cuando estoy en bicicleta O voy a mi trabajo La completo con una Rescue Tool Y esta Bike Tool Por cualquier problema que se presente Es mi bici Y pues el modelo que menos me gusta O menos me llama la atención Pues es la Golf Tool No le encuentro algún sentido A esa navaja Lo cual es que no tengo ni una Y no pienso tener ni una gleichzeitig Ya которую me va a dar Yo me voy a dar A esa navaja Estoy準備ando mi No me voy a dar Loayım No me voy a dar Sujam sitt contenente No te vamos a hacer Pues muchas gracias, esto fue parte de mi colección de Vitorinox, espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo y esperando que más gente se sume a presentar sus V-Colecciones en donde más, aquí en VXPay. ¡Gracias!